Segundo Domingo de Adviento Evangelio según San Lucas Capítulo 3, versículo del 1 al 6 El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea siendo Herodes tetrarca de Galilea su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconitide y Lisanias tetrarca de Avilene bajo el pontificado de Anás y Caifás Dios dirigió su palabra a Juan hijo de Zacarías que estaba en el desierto este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán anunciando el bautismo de conversión para el perdón de los pecados como está escrito en el libro del profeta Isaías Una vocita en el desierto preparen el camino del Señor hallan en sus senderos los valles serán rellenados las montañas y las colinas serán aplanadas serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos de espada entonces todos los hombres verán la salvación de Dios Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! 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 ¡Gloria a ti Señor Jesús!